¡Apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4165 para este miércoles 9 de marzo. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores. Mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y atentos, ganadores. Dorado Mañana, aquí está su número 3-1-8-0, 3-1-8-0. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde que el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. Feliz día.